En primer lugar, estamos en el proceso de duplicar la cantidad de dispositivos para videovigilancia que tenemos hoy disponible y la ampliación para la región sur del país de esta primera etapa del 911 con la intención de fortalecer todo el sistema de seguridad ciudadana y de atención a emergencias, tanto para la parte preventiva como para la parte posterior cuando sucedan siniestros poder conocer cómo y por qué surgió lo mismo y diseñar políticas públicas posteriores a la recuperación de estadística y de información que nos puede ayudar a ser un país mejor. Estamos en el proceso de ampliar la capacidad que tenemos de videovigilancia en toda la República Dominicana. En segundo lugar, que también estamos renovando, por así decirlo, casi la mitad del parque vehicular de ambulancias que posee hoy la DAE, que es la dirección de ambulancias extra hospitalarias con la que dispone el sistema de atención de emergencias. No es propia en sí del 911, pero como una, digamos un brazo hermano de todo el sistema, le estamos proporcionando 330 nuevas ambulancias en lo que culmina este año e inicio del año próximo. Así como también la herramienta que ha proporcionado, que ha exhibido el director y que ustedes lo van a poder ver ahorita si gustan, en donde aparte de los protocolos de una llamada en donde se hace todo el esfuerzo para conocer a viva voz de quien genera la emergencia, de donde está ubicado, la herramienta hoy por georeferencia de tanto en la localidad como en la altura de esa llamada telefónica que se produce, como una forma también de tener adicional a la información que se provee de forma, por forma de llamada o de identificación por herramientas tecnológicas, también poder conocer y poder cruzarla para poder tener mayores actividades. Entiéndase que vamos hacia adelante con este esfuerzo del 911 y de esta gran herramienta que se dispone para salvar vidas y sumar a todos, sumarnos todos a este gran esfuerzo de salvar vidas. Es propia esta comunicación con ustedes al cúlmino de este año porque es efectivamente en el mes de diciembre donde se producen más emergencias en República Dominicana, sobre todo en el tiempo de azueto al que estamos acostumbrados y obliga a que podamos mandarlas en mensaje del lugar de que aun cuando tienen aquí en esta institución una mano amiga, tenemos que utilizarla de forma responsable. Un poco más de la mitad de las llamadas que se realizan no son al fin y al cabo productivas, el ciudadano tiene que cuidar la información que provee y el porqué los contacta. Y en segundo lugar también el respeto en el desplazamiento de las unidades de emergencia, tanto de policía, de la Comipol, de los bomberos y de las ambulancias para que puedan, cuando ocurran eventos, que ya ustedes saben que ocurre uno de manera periódica, cada un minuto tenemos una emergencia que atender, se puedan desplazar de mejor manera. Y además porque en el inicio de este año 2025 muchos de esos esfuerzos podrán marchar y entonces o irán marchando, entonces también el usuario puede tener una mirada más oportuna, más optimista con miras al desarrollo de esta herramienta hacia el futuro.